Con el objetivo de la promoción cultural en Unión Juárez, el joven empresario de la región, ubicada en las faldas del volcán Tacaná, invita a participar a todos los pintores de la zona Soconusco al evento denominado Pintando el Centenario en Unión Juárez, en el cual todo joven con talento artístico para la pintura lo plasmará en una barda de 300 metros cuadrados. Las pinturas tendrán que ser alusivas a los héroes de nuestra revolución mexicana. El joven empresario Valera Fuentes comentó que este evento se desarrollará los días 26, 27 y 28 de noviembre. Además, habrá ciclo de cinearte en la Sala Teresa. Y para cerrar con broche de oro, también habrán conciertos con grupos de jazz y trova, al igual que una exposición fotográfica de las zonas turísticas de la región Soconusco. Diego Valera comentó que también habrán fabulosos premios para los ganadores de los primeros del concurso de pintura en mural Pintando el Centenario en Unión Juárez y todos aquellos interesados en plasmar su talento en la Suiza Chiapaneca podrán comunicarse al 962-113-3426 o bien 647-2001 en el Hotel Colonial Campestre. No tiene costo de inscripción y el evento será totalmente gratuito para el público en general que quiera ir y vivir este evento de arte y cultura en la Suiza Chiapaneca Pintando el Centenario.